Bueno, Pablo ya es un fisioterapeuta con muchas ganas de aprender, de seguir aprendiendo, también con muchas ganas de enseñar, de formar a los demás y bueno, yo con un concepto de lo que es la vida y en este caso la fisioterapia, pues un poco personal, autodidacta e intento definirme como una persona alegre y con ilusión. Mi evolución como fisioterapeuta, pues muy vertiginosa en todos los aspectos, porque sin quererlo, antes de terminar la carrera ya estaba trabajando para el primer fisio de cantera de estudiantes, luego antes de que me diera el título de fisioterapia ya estaba con la selección española junior de baloncesto y en ese mismo verano, antes de terminar el verano, tuve tres días de vacaciones, me llamaron del Real Madrid, entonces fue todo muy rápido, enseguida estuve en el segundo equipo de fútbol del Real Madrid, enseguida estuve en el equipo de baloncesto y enseguida me cansé de todo eso y empecé nuevas actividades y busqué nuevos límites o busqué nuevas fronteras, bueno, con el tema de la ONG, entonces ha sido, yo creo que mi vida profesional ha sido muy pasional, lo sigue siendo y como llena de acontecimientos, llena de cosas y la verdad es que la he disfrutado mucho y espero seguir disfrutando. Bueno, yo soy fisioterapeuta principalmente porque no podría ser ninguna otra cosa, o sea, desde pequeñito yo tenía claro que quería ayudar a los demás, que quería cuidar de los demás, no sé, no puedo evitarlo siempre, soy más de dar que de recibir, en modo broma, pero es verdad, siempre me gusta, me siento feliz, yo creo que todos tenemos como un destino en la vida, una misión, y yo mi misión pues es cuidar de los demás, disfruto mucho de lo que hago y es plenamente vocacional, desde ya digo, de pequeñito, desde con 15, 16 años ya me inventaba yo mis vendajes funcionales que luego cuando los estudiaba cinco años más tarde digo, pero si esto es lo que hacía yo, ¿vale? Y bueno, no, pues simplemente eso es mi método de vivir, mi forma de realizarme y de vivir la vida. Bueno, yo me considero una persona muy emprendedora y este emprendimiento nace principalmente de que me gusta hacer las cosas a mi manera, me cuesta mucho adaptarme a los demás, esto puede significar el que, pues eso, la visión personal que tengo de las cosas, muy emocional, hace que necesite tener mis propios proyectos para luego poder realizarlos. Por ejemplo, a nadie se le hubiera ocurrido crear una clínica de fisioterapia en Etiopía de la nada. Y yo si veo la necesidad y tengo la visión de que eso es posible y de que con eso se pueda ayudar a los demás, pues no puedo no hacerlo, ya me aventuro en esa aventura. Lo de las clínicas pues fue un tema de desarrollo profesional, yo cuando estaba con equipos profesionales de fútbol y baloncesto entendí que no iba a estar ahí toda la vida, también por un tema de forma de vida, de ahí es totalmente dependiente, ¿no? Ese trabajo lo que te hace, siempre tienes que estar entregado a ese trabajo. Entonces, siempre me gustó, desde el punto de vista empresarial, tener los huevos en varias cestas para luego poder elegir. La formación en este caso, pues lo de las clínicas es eso, pues por tener mi propia independencia a nivel profesional y poder hacer lo que más me gusta. Y a nivel de lo que es la formación, tanto dar clases para otras personas como para tener mis propios canales de formación personales, es pues también porque creo que me puedo desarrollar profesionalmente ahí, pero también porque me gusta. Yo todo lo que hago a nivel de emprendimiento lo hago porque me gusta, no puedo hacer algo en lo que no me siente identificado o con lo que no disfrute. Entonces, yo veo las formas de cómo yo a nivel personal me puedo desarrollar y cómo puedo disfrutar más de mi profesión, cosas en las que creo profundamente y si hay un proyecto en el que creo y en el que yo pienso que puedo ser feliz, pues me meto en él. No tiene mayor misterio. Y eso sí, todo lo que hago lo hago con gente, todos somos pequeñas familias, con gente en la que yo me siento emocionalmente vinculado y con las personas que yo soy feliz. Bueno, ¿cómo estás viviendo tu etapa actual de estar en un país como Armenia, representar la fisioterapia? Mi etapa actual en Armenia está llena de cosas maravillosas.